Dijo adiós y se fue volando lento Dijo no y sin una explicación Se esfumó dentro de una nube de brillo de sol Se fue murmurando bajo Hoy es hoy por el resto de los días Y lloro viendo esa luna tan profunda Y pensó en tantas cosas tan sencillas Y sintió bella voz de ilusiones que olvidó Se sentó y gritó pa' dentro Sonrió entre lágrimas pesadas Hoy es hoy por el resto de los días Y lloro viendo esa luna tan profunda Hoy es hoy por el resto de los días Y lloro viendo esa luna tan profunda Y salió esa estrella que faltaba Y creó fantasías de canciones que sintió Se abrazó y se dijo suave Y bailó bajo lluvias imparables Hoy es hoy por el resto de los días Y lloro viendo esa luna tan profunda Hoy es hoy por el resto de los días Hoy es hoy por el resto de los días Y lloro viendo esa luna tan profunda Y lloro viendo esa luna tan profunda